O sea, creo que hemos rotado súper bien las dos partidas. Estoy contentísimo con cómo hemos rotado. Pero de verdad, Balbond... A ver. Como he subido un vídeo de un mondongo... Ah, Balbond. Si pones Balbond sin la T, es un poco raro, la verdad. Hostia, cabrón, pero tienes 2K de suscriptores. Está muy bien, joder. ¿Cómo tienes 2K de suscriptores con dos vídeos? Ah, porque subes Shorts. Qué tocho. Vamos a echar un pandita ahí. Tranquilo. Sin ver las razas. Lo bueno del panda es que no hace falta ni ver las razas. Le damos ahí un sub, hombre. No tienes manos para buscarlo, ¿qué, Bobby? Te lo paso, hombre. Te lo paso. Te he alterado hoy, eh. Te he alterado hoy, pero, perdón. Venga, vamos. Yo tengo un par de amigos Que son viciados, viciados al Brawl Pero viciados, una cosa loca Dame cositas ahí, dame cositas Venga, bien Esto es bueno Que te hablé por Discord Regis, si me puedes responder Porque me gustó Pero luego lo cerré Y si te puedes, le puedes echar un ojo ¿Qué tal los 13k? Lejos, la verdad Coño, son liters Buen lobby este La verdad que oí el chat, no lo estoy leyendo mucho Pero porque sé que está en un prime de chat Que no sé si me gusta, pero Es que está lo mejor de lo mejor el chat Están los verdaderos héroes De este chat Es una fantasía absoluta Balbon, media, registrón Davis, Spiro, Clamox El Dream Team, chaval Madre mía Madre mía Yo perfil bajo en el chat Le voy a decir que en Mallorca Perdón que se me ha elevado un poco el tono En Mallorca En Mallorca fuiste bastante perfil bajo ¿Eh, Davis? Me acuerdo que lo hablábamos antes Que nadie se creía que fueras a ser perfil bajo Pero bastante perfil bajo ¿Eh, Davis? Pero Clamox ¿Tú quieres estar de verdad En el Dream Team que estoy mencionando? O sea, dime la verdad Dime la verdad Hala, la grosería Pero y este pedazo de perro Mírale, mírale Mírale con los mana saibers Mírale Juega mana saibers Que le queda una hora Dos horitas le quedan a esos mana saibers Mira, 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 mira Mira mi robotito Ay, qué peligrosos Tus tigres Qué peligrosos Y habrás luego cuando venga Con siete titus dorados Insisto Que no me van a hacer gracia Sí, sí Pues... Le voy a meter otro tres en tres Sin ninguna gracia Es que... ¿Qué hago con esta tienda, tío? ¿Es tu rolear? Terrible Jugar trae una apuesta Que no tiene sentido Porque es súper variable este turno Hay que subir Que se joda, media Que se joda Por jugar Teron con doble salida De mana saibers, eh Ey, Allison, Whatsapp Paliza fea, eh Paliza fea, eh Dios santo bendito Paliza fea, eh Siete daños, eh Madre mía, qué pereza Bueno, venga, va Dependemos mucho de esto Cuidado que hay ideas Cuidado que hay ideas De diez De diez esto Hermoso Molino 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 Turmento Dumbana Dumbana Let's fucking go Qué bueno esto, coño Hermoso Hermoso Qué bueno Somos súper fuertes ahora Ya, ya, eh Allison, don't translate the chat Please Maybe you can translate Tormento Gotenks No, los dos Fíjate que no me apetece God, el que faltaba Vale, ya está, ya está Hemos reunido Todas las gemas del infinito Ya está Ya están Reunidas, chicos Reunidas Reunidas todas las gemas del infinito Chicos Ya están Ya están Ya están Bueno Va duro este tío No estamos trayendo mal No estamos trayendo mal No estamos trayendo nada mal Muy bien Y con reset y todo, tontín No, no, no Please, please, Allison Ignore them All of them Only listen to tormento Maybe No, yo, ok Only, only tormento Only tormento Voy a levear aquí Debo levear aquí Levear, comprar Es un camión Es un camión, chicos Es un camión Como salga esto, eh Os dais cuenta como salga esto Lo que va a ser la partida, verdad Como salga esto Como salga el avalorio de esto No hay demonios, eh Pero Que locura Ahí ya viene Teron Mierda A callarme la boquita Me va a callar la boquita aquí Pero bueno Especialmente Yeah, ok Yeah, that's the point Don't listen to registrón And Yeah, don't listen to Espiro And No, no, please Don't read the chat Just The gameplay This game The gameplay is fun Just Just I'm doing 4 on 5 It's fine It's funny Joder, macho Joder, macho Pero, de verdad O sea ¿Creéis que yo doy pie A que Estos héroes Se reúnan? A que estos vengadores Se reúnan? ¿O por qué? ¿Por qué aquí, gente? Ya, Teron Ni puta gracia Hombre, si reseteamos Hay alguna chance Pues del 2020 26 Yo creo que no baja Pero bueno Qué bueno es Qué bueno Bueno, no es un No es un daño Ok Ok No salió Tenemos Tenemos ideas chulas Bueno, la tienda es súper bonita Dorador o sección Más ganador, dorador, ¿no? Que sección, en este caso No sé si vender esto No sé si hacer esto The good and The evil This Fue bastante tempo Pero tengo 22 de vida, ¿vale? Hay que compaginar un poquito Entre Entre tempo y Y gridismo Hey, Chris ¿Cómo estás? Salera Muchas, muchas, muchas Muchas gracias por esa ride ¿Cómo fue el stream? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ay ¿Ves? Este es un plan de robots Que parte más desde 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 el inicio, ¿no? Pero claro Por cierto Como el veneno Ese le meta Le meta el desvío Nos vamos Pero a tomar por culo La gente No era fácil No era fácil No era nada, nada, nada Fácil Madre de Dios Esto es tiempo Ahora Esto es más Mejor A la larga Yo creo Gotordamus Ya Podríamos usar el Gotordamus Para Cosas Pero bueno ¿Cómo lo hago, tío? ¿Puedo hacer esto y esto? Me parece la peor jugada de la historia Tampoco la mejor Voy a hacerlo Pero no sé cómo colocar Porque esto me vale Que active esto Pero me vale Que active esto Incluso me vale Que active esto Vamos a colocarlo Como reset Vamos a hacerlo así Es un poco raro Teniendo papayo Activar esto En lugar de estos dos Pero creo que es lo correcto Es que si no No van a resetear Y vamos a perder otra vez Estoy a 17 días Es que no me puedo permitir perder Madre mía, gente ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Yo dije que era jueves Pero no había que tomárselo Tan al pie de la letra Cris Hoy deberías No leer chatas Hoy deberías Ya, la verdad Que la tienda Es curiosa Es jodidamente curiosa Un poquito de Responsabilidad en el desvío Pero como toda la partida Lleva un tiempo Con responsabilidad El pobre Bueno Bueno, bueno Estras O sea, no irónicamente Si ha sido bueno Está bien Me vale Me sirve Hostia Ha perdido 30 Bueno Mucho Ha perdido 34 de vida En nada En nada En nada En nada Así que sí Gracias Hay que meter Hay que meter parcha Al chat Hay unos cuantos nerfeos Que van tocando Desde hace tiempo Momento de Adorar titus Transicionar ranas La tienda de antes Me ha dado un poco El pie a Adorar titus Transicionar ranas Pero me parece Un poco feo Un poco feo, ¿no? Sí, sí, sí Siete Bueno En hora y media Claro Si no sois de España En horita y media Próximamente En vez de tener este Podría hacer una ruleta De comportamiento Del chat ¿Qué tienes en mente, Cris? Bueno, como salga de aquí Un titus No tengas media duda De que voy a rotar ranas Soy Muchas gracias Por el follow Soy malo Muchas, muchas gracias Y cada día Nos comportamos Según salga No, esa ruleta Sí que la trucaría A ver, también Truqué la ruleta Del chat De las gotocoins Pero eso Tampoco tenía que decirlo Eso era un secreto Eso era un secreto Para la gente Ey, Soji Anda, los huevos Qué bien Qué de puta madre Los huevos Eso ya se sabía No, o sea que No hay problema Ah, que ha traído La traductora de verdad No, por favor No, no lo hagas No, hombre No le peguen Al ganso ese Estaría aquí muy bien El resetito Bueno, mira El 3-1 Es useless Pégale Ahí había que pegar Claro 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 Ahí no había que pegar ¿Ves? Fíjate 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 qué ganas De desinstalarme el juego Fíjate De verdad Es que Qué tontería Qué es esto, chicos Qué acaba de pasar Qué está siendo esta partida Qué está siendo hoy en general Qué es esto, chicos Qué acaba de pasar 6 7, perdón Son malos Qué acaba de pasar, tío Qué acaba de pasar Es que acabo de perder la partida, chicos No me puedo comer un 16% Máximo daño Para quedarme Justo Fuera de rango de armadura Es que es ilegal eso, tío El puto Bumbumóvil, tío El puto ¿Qué acaba de pasar, tío? O sea, por favor Por favor El coste 7 con robo de vía Sería la ficha más rota de la historia de Hellstone O sea Es que Con las estadísticas que se mueven en VGs Cualquier ficha con robo de vida Estaría completamente rota O sea, cada pelea que juegues No puedes morir O sea, 19 de vida ya me pones a full, ¿sabes? Es demasiado, ¿no? A ver, yo creo que estamos estabilizados La verdad Pero... Joder, hemos perdido ya 2-10% esta partida Me cachis en la más salada, ¿eh? Qué poca risa Qué poca risa, la verdad Bueno, lo que hizo Secret me cuadraría un poco más Ya igual es Urzul Urzul Dorado Allá vamos Estoy en lo alto de la cadena alimentaria Cuantos más esbirros tengas Más fuerte serás No te comas esto ¿El huevo sabéis si mantienes estadística? ¿Qué está pasando, Davis? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, Davis? ¿Cómo? Está el chato Joder, tío, me voy a morir, ¿eh? Me muero, ¿verdad? Bajaba espinitos el tío, eh Bueno Ojalá no, pero Tiene mala pinta ¿Para qué mentir? Joder Es que ya no sé, ya no sé Es que claro, aquí ¿Qué habría que hacer? Banearlos a todos Hostias ¿Me mata? ¿No me mata? Grande Úrzul, eh Muy grande Úrzul, eh El puto héroe de este equipo ¡Mátale el Morgel ese! Fuera de aquí, hombre Madre mía Tan fuertes, vamos Qué locura Podría llevar Oh my god Oh my god Vale, hay que intentar aquí Encontrar un magnetismo, ¿no? Vale, tenemos un magnetismo ¿Qué tenías? ¿Murlocks? Lo podemos guardar un poquito Vale, pues podemos meter esto Y ahora esto 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 Y esto Segundo Tercero ¿Dónde lo pondríais? Vamos a ver qué lleva él Vamos a calcular un poquito ¿Sabéis si el 3-4 pega desde... O sea, invoca si está muerto el tipo? Es tercero, creo Es tercero, creo ¿Tres personas más baneables del chat? Buah Buah, depende del día Definitivamente Notalex Perdón por no leeros, eh Pero es que... Es que... Es que no Ya, ya, sí Conocimiento No se invoca si está muerto Creo que no se va a invocar O sea, que lo voy a poner tercero O sea, el Batfield sí que va a invocar Pero el 3-4 creo que no No voy a leer... Oye, no voy a leer el chat Oye ¿Quieres que hagamos el juicio Después de esta partida? Me parece justo Después de esta partida, chicos Voy a reaccionar entre todos Al PowerPoint que ha preparado Es piro Para recuperar su mojo ¿Os parece bien? Y me opináis Y me opináis Claro Y yo calculando en función de qué Hombre, no creo Ah, no saca nada Sí, sí Después de esta partida Vamos primero a reaccionar Al PowerPoint Y luego veremos Si se hace juicio O se presenta como prueba Si hace una votación de chat O qué pasa de momento Vamos a intentar Ganar este lobby Si os parece chulo El plan de ganar el lobby Mira un... ¿Qué hacemos? Morgue el dorado Esto dorado Esto dorado es un más diez Más diez a la taberna Un poquito rancio Se va a ir Va a entrar Va a ser morgue el dorado, creo Va a entrar Me la juego No, muy mal tiene que ir Para morirnos, ¿no? Porque otro Urzu Le ralete, ¿no? De las arcas a tu monedero Cuantos más esbirros tengas Más fuerte serás Contra Demonios ¿Qué hago, tío? Voy a hacer esto dorado No he hecho el poder de héroe Al final Puedo vender esta mierda Meterme en la blanca Hacer poder de héroe Y pues yo que sé Buffar a este tipo Y que se bufe Lo que sale de aquí No sé, gente No me parece el peor plan De la historia Tampoco el mejor Yo que sé Contra demonios Pues venga Dorado duplica las stats Correcto Correcto Hombre, estaría guapísimo Que no le pegases a Uno de los dos escudos divinos O puedes pegarle a un escudo divino Al final Al final es tu decisión Y no la mía, amigo A muerte con ello, ¿vale? A muerte con ello, ¿vale? No me quiero meter Vaya partida más rara Dios Javapines 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 Vendo esto, vendo esto Creo que tengo que vender esto mejor A ver Está un poquito igual Igual puedo bloquear eso No está mal, ¿no? Está bien Nice That's a plan ¿Contra qué vamos? Halfpenes Vamos a guardar, pues Melena peor No creo ya en late Ni medio pantalón Bueno, la vida Voy a partida más rara ¿En qué momento se ha transformado en esto? El Morgan delante por si pongo Tercero está bien, ¿no? Pero No, yo creo que está bien así No creo que tenga la de dar escudos, ¿no? Si tiene la de dar escudos Hago espiromoth, gente Si tiene la 9-1 Hago espiromoth O sea, vemos el powerpoint Y luego le hago mod Si tiene la alien Alien Escucha 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 Alien En inglés Denominada Sunscreener, ¿ok? Hoy es el día, gente Hoy es el día Hoy es el día Es lo típico de que No, le quieres pedir dinero a tu padre Para ir a no sé dónde Hay que aprovechar los días buenos Y hoy es el día, gente Hoy es el día, gente Vemos el powerpoint Lo hago mod y ya está, tío Y se acabó Y se acabó Si tiene la 9-1 Ya está O sea Automático, ¿eh? Le hago mod No te cansas de hablar de más No, no lo va a tener Lo sabíamos, chicos Le voy a ganar, ¿verdad? Con dudas Estaría muy guapo Que no le dieras a un squabino No le ha dado un squabino No le das a un squabino, va Es un... Va, vale Le vas a dar un squabino ¡Oh! No le ha dado un squabino Oye, pues no ha quedado mal El magnetismo, fíjate No ha quedado ni tan mal Oye, no me está robando Nice Pues no veas, ¿eh? Hombre, ahora mismo Tengo ganas de morfear la mesa Ya he puesto sobre seguro, gente Sabía que no lo llevaría Hombre, ahora mismo Un beatboxer Igual hasta me... Hasta me sirve Bueno, han aprendido la lección, ¿no? Contra Jalapine Jalapine Has perdido contra el muerto, amigo No quiero ser yo el que... El que llame a la... Vaya Esto está muy bien Midboxer 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 Ok Nada, pues así jugaremos A ver, mal no vamos, ¿no? Diría yo, ¿eh? Diría yo, ¿eh? Diría yo que mal no... ¿En qué momento vamos? O sea, es como que hoy Las partidas de repente Están rotando a unas barbaridades Que no sé ni muy bien Cómo mierda lo estoy haciendo Escucha, Piro Si este tipo Lleva Escucha, ¿eh? Es que esta es tu partida Un Skyfin Te doy mod Ya está Lo lanzo Lo lanzo O sea, es muy poco probable esta vez ¿Vale? Te doy mod O sea, automáticamente Si tienes temurlo Te doy mod automáticamente Ya está Y esta es tu última partida En la que tienes posibilidad de esto Pero Hostia, un poco de acojonado Sí que ven ¿Cómo entrarían unos pantucos, eh? Qué locura Hombre, a ver Es que el tema es que Parece que voy a Vaya putada Venga bien ¿Dónde tienes que pegar, tío? Venga aquí Venga Vale Por ahí un poco más Por ahí un poco más Estamos hablando Tú se mueren, ¿no? 100% ¿Cómo que 20% de letal Si le apisó? No, no Bueno, ya Es que la bruja salsa Se ha cagado encima Hemos ganado esta partida No sé en qué momento La verdad No tengo ni idea En qué momento Se ha ganado esta partida O sea, pero ni idea, eh Pero O sea, no sé en qué momento Hemos decidido Porque no hemos decidido Ninguna compo, ¿no? O sea, ¿qué hemos jugado Esta partida? ¿Hemos jugado demonios? ¿Hemos jugado murlocks? ¿Robots? No sé ni qué Avalvio Ah, sí Gracias al chat Por estar tan concentrados En la partida La verdad que